La señorita Dua Lipa confesó algo que a mi gusto, wow, o sea, es muy difícil, es muy difícil y lo que ella dijo es que aspira a ser como fue Madonna y sigue siendo Madonna. Que ella quiere ser, alcanzar el pico de su carrera más adelante, quiere además ser exitosa incluso pasando sus 40, casi sus 50 años, incluso Madonna que ya tiene unos buenos 60 años, ella quiere seguir siendo exitosa a los 60 años también. Dua Lipa, digo, buena onda, o sea, está chingoncísimo el objetivo, pero no manches, o sea, Madonna está muy cañón a todo lo que hizo. Igual tiene un punto, tiene un punto, es cierto que luego más adelante si uno se mantiene maduro, se mantiene estable en su carrera, va madurando, va creciendo y de esa manera puede seguir haciendo cada vez más música y mejor música, como ha sido el caso de Madonna, que a gusto de Dua Lipa hizo lo que es y seguirá siendo el mejor álbum pop y se refiere a Ray of Light publicado en 1998. Señorita Dua Lipa, la felicito, está muy buena el objetivo, ojalá que lo logre, tiene 24 Dua Lipa, hay que mencionarlo señores. Señorita Dua Lipa, la vemos dentro de unos 16 años, a ver qué tan lejos ha llegado. Vámonos a la segunda. Señores, y la siguiente noticia es quizás una noticia no tan alegre y tiene que ver con que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizo una canción por la cual no tenía autorización para usar. ¿Qué fue lo que pasó? Que la familia del ex cantante y compositor fallecido Tom Petey se tomó la libertad, por supuesto, de reclamar que esto no había sido autorizado. La canción que utilizó el presidente fue I Won't Back Down, una canción de Tom Petey de 1989 y envió un comunicado pidiendo el cese y desistimiento de los encargados de la reelección del mandatario de los Estados Unidos. Exactamente el mensaje fue la familia de Tom Petey se mantiene firme contra el racismo y firme contra cualquier tipo de discriminación. Esta familia no apoyará una campaña que está dejando atrás a muchos estadounidenses y el sentido común. Esto fue lo que escribieron las hijas y ex esposas del cantante. Y cabe mencionar, señores, antes de pasar a la siguiente noticia, que no es la primera vez que a Donald Trump le ha pasado esto. De hecho, ya ha tenido problemas con artistas como Queen y con Adele. ¡Gracias!